Mi nombre es María Marta Vallés, mi profesión es artista plástica, soy autodidacta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con los materiales, con el fuego, la combinación y así he tenido la suerte de contar con personas brillantes que me he encontrado en el camino. Empezando por mi suegro, Carlos Rusconi, que poco lo pude aprovechar, pero era un genio total, muy criticado justamente también. Con toda su obra, la obra que dejó, yo me fui basando en la obra de él, sobre todo me sirvió para la cerámica. Y después tuve contacto, pude conocer y tener contacto con el profesor Jorge Fernández Chitti, miembro de la Asociación de Ceramistas con sede en Ginebra. Director de Condor Guasi, el Instituto Condor Guasi, que tiene museo, está en Buenos Aires. Y bueno, con él hice varios encuentros, no, fueron dos. Uno en Santiago del Estero, otro en Santa Cruz de las Sierras Bolivia, encuentro latinoamericanos de cerámica. Y bueno, pude con él aprender muchísimo sobre la cerámica y sobre la filosofía del ser humano, las costumbres aborígenes que él se dedicó al estudio, sobre todo de eso. A la edad de dos años, a mí se me declara cetona. Es una enfermedad, no es enfermedad, es un ataque en realidad al hígado. Y me duró, en esa época, duraba, no la podían cortar. Me duraba hasta los, me duró hasta los nueve años. Cada vez que me daba un ataque así de acetonemia, acetona, eras con vómitos, 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 quedaba exacta, muerta. Me tenían que poner, colocar suero, venir la enfermera, colocarme suero. Entonces, cuando ya estaba un poco más repuesta, me reponía un poco, que en esa época no teníamos televisión. Todavía no había llegado la televisión. Entonces, yo pedía cuadernos y lápices de colores y dibujaba, dibujaba, dibujaba. Y eso es lo que a mí me iba sacando. Me olvidaba de enfermedad, de dolor, de todo. Cada vez que yo he pintado, me pongo a pintar o hacer algo, me olvido de cualquier dolor que uno pueda tener. Bueno, pasa, termino la escuela primaria, voy a la secundaria, sigo. Pintando, 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 siempre era pintando. Yo incluso las materias me las llevaba todas. Porque no me interesaban para nada. Vivía en el limbo yo. He sido muy despistada también. Pero lo que es música, pintura, todo eso. Y sobre todo el humor siempre. Levantándole el ánimo a todo el mundo. No puedo ver la gente que esté mal, que esté triste. No. Entonces, porque digo, la mayoría de las enfermedades te las trae. El estar de mal humor, estar triste, estar enojado. Y bueno, en la secundaria, ya te digo, yo me levantaba a las seis de la mañana. Estaba esperando el micro para venir acá a María Auxiliadora. Y porque a las siete de la mañana ensayábamos el coro todos los días. Así que todos los días era ese viajecito así para... Y llegaba a fin de año y yo en mi casa fuera una familia muy estricta. Mi madre, yo nunca me llevé muy bien con mi madre. No me dejaban salir a ningún lado. Entonces yo decía, no veo más a ninguna compañera. Entonces cambiaba. Empezaban las clases y yo empezaba mis vacaciones. Y en la época de vacaciones me dedicaba a estudiar y rendir las materias que me había llevado. Entonces había invertido los papeles. Y yo rendía todas las materias. Después le hice material didáctico a mis compañeras. Algunos materiales didácticos los dejé en el colegio. Bueno, en el... Me caso. Tenía que repetir porque no me dio promedio de práctica. En la primera práctica no me presentó, me ponen un cero. ¿Cómo levantaba el cero? Así que... Bueno, no tenía que repetir. Digo yo, ¿otro año acá? No. No. Me caso. Y bueno, ahí tuve el orgullo de conocer a Carlos Rusconi, mi suegro, que lo pudo disfrutar muy poco. Porque antes de casarnos lo había tratado muy poco y después de casada duró... Vinimos de Luna de Miel y en febrero falleció. Así que bueno, pero... Me dejó un legado muy grande. Y bueno, nacieron mis hijos. Carlos Gonzalo, Diego, Diego Marcelo y luego Mauricio Valentín. Con el transcurso... Bueno, los primeros años era dedicarme a ellos. La escuela, sus problemas. Y... Pero siempre me hacía algún lugarcito en el que siempre estaba pintando algo yo. Algo tenía que estar pintando, algo tenía que estar haciendo. Si no es en la casa, algo. Y los chicos, desde la primaria, siempre mis hijos se crearon entre la pintura y luego después, cuando fallece mi papá, en el 78, me marcó también durísimo porque fue la... Creo... Mi padre fue siempre en la secundaria, fue el apoyo mío. La muleta, digo yo, que yo tenía en quién apoyarme. Y... Y después cuando... En la secundaria, o sea, cuando me casé, que tenía mis hijos, también. Porque él iba a buscarme todos los días. Mi marido trabajaba hasta tarde en el canal. Entonces, para que no estuviera sola, todos los días iba a buscarme a Dorrego y me llevaba hasta allá. Pasaba todo el día con ellos y en la noche me traía. Cuando él fallece en el 78, fue un golpe muy grande para mí, para Diego y Gonzalo, que él los andaba llevando con él permanente, mi papá. Y él tenía la costumbre de bautizarlos. Diego era el pollito. Y mi... Y Gonzalo era el chivito. Y así los llamaba. Y a todos, bueno, los nietos les ponía algún sobrenombre, los trataba, llamaba con algún. Y de repente, bueno, ahí me compro el horno cerámico y empiezo... Toda mi pintura cambia todo. Ahí empiezo a pintar, a volcar todo lo que es... Referido a la viña, al viñatero, al trabajo, el viñatero, el trabajo... Lo que es luchar con las inclemencias del tiempo, porque los vi a mi padre, anteriormente a mi abuelo, que yo veía, vi, mamé de cerca todo lo que es el trabajo, el sacrificio, cuando llueve, y también las bonanzas cuando hay buena cosecha, las fiestas que se hacían para todos los cosechadores, los asados al final de cosecha. O sea, que eso lo viví, lo mamé. Entonces lo empecé a expresar tanto en la pintura, en la cerámica... Y ahí empecé a hacer... Fueron... Fue muy vasto esa época en cuanto a la pintura. Y el otro golpe que me marca fuerte es cuando Gonzalo, estaban en quinto año, Gonzalo y Diego, y Gonzalo andaban, estaban preparando para el viaje de egresado. Era el viaje de egresado, de hacer fiestas, vendiendo alfajores, se ponían en la cocina, así alfajores. Gonzalo era el que más estaba conmigo en la casa ayudándome. Vivíamos peleando, a veces hacía yo alguna exposición y él me acompañaba, en contra de su voluntad, porque siempre estábamos discutiendo. Y la gente por ahí nos miraba, nos observaba, porque decían, ¿y estos qué son? ¿Qué parentesco tienen? ¿Cómo peleábamos? Pero estaba siempre junto conmigo, siempre ayudándome en todo. Y cuando él falleció, fallece de un accidente en moto, y falleció, entonces eso fue otro golpe grande, pero a los 19 años, pero con 19 años dejó tanto, tanto en su vida, que digo, otros llegan a 80, 90 y no dejaron nada. Y él sobre todo dejó muchísimo en el corazón de los compañeros, él quería unirlos, vivía haciendo bromas, riendo, 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 él vivía riéndose de todo. Todo él tenía, lo terminaba con alguna broma. Y entonces los compañeros pasaron, ahora justamente, no sé, pasaron 30 años y se cumplieron los 30 años del fallecimiento de él y los 30 años de egresados del colegio. Entonces, se me apareció uno de ellos, el amigo íntimo de él, el más amigo, Darío, aparece en casa, que venía a pedirme el celular de Diego para que se andaban, volvían a encontrarse. Estaban encontrándose todos. Reencontrándose. Dice, y esto es obra de Gonzalo. Dice, él quería que nos unirnos, dice, y nos hemos vuelto a unir. Entonces, me pidió que yo les enviara un mensaje al grupo, les mandé un mensaje, ahí empezaron a aparecer unos, otros empezaron a agrupar. Y los que más habían estado cerca, mío, que venían mucho a casa, hasta ahora los tengo permanentes, están conmigo. Y lo más, este, y me llaman en la noche, me llaman en la mañana, uno quiere, me vino a buscar porque no quiere que yo me quede sola, que no esté sola en casa, que vaya a pintarle, que quiere, me muestra lo que ha pintado las paredes, y que yo quiere que le pinte las paredes, algo. O sea que es, es una, se han vuelto a reencontrar ellos, y yo como que estoy, alguien me dijo, en una oportunidad, cuando falleció Gonzalo, me dijo, perdiste un hijo, pero vas a tener mil. Y se están, no mil digamos, pero son cinco, seis que se me han agregado, y están ahora, y están pendientes de mí. ¿Sabes? Creo cuando uno realmente comienza a ser artista, cuando no se considera artista. Y haces lo que aflora de adentro tuyo, dejas que aflore el alma, tu parte emotiva, tu parte, porque eso digo yo, nadie, o sea, no hay, no existen los que hay, los tocados por la varita mágica, lo que pasa es que cualquiera puede pintar, cualquiera puede ser artista. Si dejas aflorar tus sentimientos, así sin ninguna traba, dejas que afloren, y, en Miami, me fui en el año 2000, estuve dos años, cuatro años viviendo allá en Miami. Y allí conozco a un jardinero, él construía jardines. Amoroso, era de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Un día van con la pareja de él a visitarme, yo trabajaba en la casa de una cubana, ahí empecé a hacer todo lo que era, bueno, ¿qué, ahí, qué cantidad, creo que ahí, me empecé a abrir, a lo que es al arte, con todo, con una seguridad, porque, hasta entré en una mansión, entré lo primero a trabajar en una mansión, de los dueños de una cadena de supermercados, presidente, eran cubanos, ellos, marín de apellido. Entro en esa mansión, y entro con el grupo de pintores, eran todos hombres, y algunos habían salido de la cárcel, habían estado en la cárcel, pero no sabes qué maravilloso, cómo me cuidaban. Martica, me decían, oye, Martica, que ten cuidado, que yo subía allá arriba, estaba subida en la escalinata, porque tenía que pintar el techo, hacer limitación, así, mármol en el techo, y yo no me fijaba, siempre me gustó estar pintando. Y ellos poniéndome trabas, poniéndome madera, todo, para que no me iría a caer, me mataba, si estaba a 20, 30 metros, que son altísimas. Algunas para poder pintar, tenían que hacer un piso, ¿cómo es? Un piso de esos, que después los sacaban. Bueno, no me... No, 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 un piso... ¿Flotante? Flotante. Este... Para poder pintar la parte de arriba. Y entro primero pintando, estaba hasta con un mameluco, como los pintores, todo pintando, yo con ellos ahí. Y después ya seguía haciendo la imitación mármol, en las paredes. El que me contrata a mí se llamaba Luis Miguel, pero era medio chanta. El que realmente sabía era el tío de él. Cuando viene el tío a visitar, que le quería mostrar lo que estaba haciendo, dirigiendo, cómo lo estaba haciendo, me pongo a hablar con el tío y el tío coincidía con todo lo que yo le decía, sí, porque la luz no es cierto, le digo, de acá tiene que ir este color, porque la luz quedaba... Sí, ella tiene razón, le decía, ella tiene razón, y a ella no le gustaba nada. Lo último, por eso dije yo, estoy tomando mucho coraje, estoy diciendo lo que yo siento, como yo lo siento, y estaba acertada. Después en las paredes, ahí en las paredes de esta mansión, le hicieron todo con el trapeado, y era todo el aceite, y se pintaba, le pintaba, es pintar primero una base, y después el trapeado, le van dando los otros con pincel, y haciendo el trapeado rápido, pero dando la forma. Y yo estaba en la parte, el piso arriba, el piso ese que estaba, el flotante, que estaba arriba yo, y miro por la rendigia, y veo que estaban, ahí tenían que trabajar todos, 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 porque había que ir rápido. Y veo que se había puesto a trabajar, Luis Miguel, y él, con el puño así, le daba, pum, con el puño, y al pegar tan fuerte, iban quedando unos manchones blancos así, Luis, ¿qué estás haciendo? Yo lo real, ¿qué estás? Claro, porque yo lo tenía que arreglar eso, él hacía eso, quedaban como puñetazos blancos, ahí quedaban, no era el esfumado, que da el trapo, así suave, una muñeca que va quedando la textura, no, él le daba el puñete así, Luis, ¿qué estás haciendo? Lo retaba, porque después, claro, yo tenía que bajar, y me costaba horrores, para emparejar, ese manchón blanco, y que no quedara a bordes, entonces, bueno, digo yo, ay, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy mandando, claro, no le gustó nada, yo lo estaba mandando a él, después me salen muchos trabajos allá en Miami, de ir a las casas así, pintar, hacer trabajos así de decoración, hacer la trampa para el ojo, que es hacerte un mar, que vos te pensás que es un mar, o unas sillas, como para ampliar los ambientes, hice como dos o tres ambientes, es decir, me quedó uno pendiente, que me había dicho en la playa, que lo tenía que hacer, y bueno, ya me vine, ya me vine, porque trabajé allá en Miami, trabajé muchísimo, 14, estuve cuatro años, nos mudamos 14 veces, se fue mi hijo Valentín, que Mauricio Valentín, actualmente él está allá, que tiene dos niños, él está allá viviendo en Carolina del Norte, y recién ahora, logró después de 20 años, logró entrar en lo que el sueño que él quería, ir a la facultad, había entrado en alguna facultad, pero esta es una señora facultad, que está estudiando ciencia en computación, y o sea que le costó, le ha costado horrores también, todo lo que ha hecho, y lo que ha hecho, y lo que ha padecido, y yo después cuando yo vine, me vine en el 2004, porque estaba Diego, había, la señora había quedado embarazada, y esperaban mellizas, y yo que había tenido varones, y yo decía, ¿cómo van a nacer esas niñas, van a criarse esas niñas sin mí? así que bueno, me entró la locura que tenía que venir, y la verdad que sí, las he seguido desde chiquita, la locura mía son, siempre hay algo que me inspira, o malo, o bueno, yo lo tengo que volcar, tal vez por la, todo tiene su beneficio, porque cuando te pasan las cosas, mi madre era muy, mi familia, en realidad mi madre, mis hermanas, era de una forma, de un pensamiento, nada que ver con el mío, entonces yo no podía discutir con ellos, porque yo pensaba, y veía las cosas totalmente distintas, a como las veían ellas, entonces me tenía que quedar callada, y eso tal vez, después ha hecho que yo, lo demostrara en, ya sea en la cerámica, cuando me he tenido que callar algo, lo he demostrado, en la cerámica, o en la pintura, bueno, cuando he tenido que hacer alguna restauración, cuando estuve en el museo Fernando, en el museo Fadel, por ahí me tocó, algunas restauraciones, que me llamaban y todo, y salía la bibliotecaria, en ese entonces decía, es que ella tiene los conocimientos empíricos, porque siempre estuve investigando, buscándole la forma, haciendo experimentos, y en el horno mismo, en mi horno cerámico, hacía muchos experimentos, y todo, y me salían, incluso yo logré un esmalte, había hecho una escultura, chiquita, porque no me daba, mi horno no era muy grande, una escultura, que era, de un, en la raíz, de la cepa, la cara de un, boliviano, que eran los que levantaban, la cosecha, en ese entonces, era el boliviano, el que venía, y levantaba las cosechas, y digo yo, ellos, y aparte, como trabajaban, la tierra, como trabajaban, dejaban, le digo, las viñas, los viñedos, están, regados con la sangre, y el sudor, de esa gente, tanto el boliviano, como el criollo, criollo también, que gente linda, que gente sana, ojo, y gente, a veces digo yo, que no, no tenían estudios, pero ellos, tenían mucho más cultura, que gente con mucho estudio, en realidad, había uno, un hombre, que venía, con una educación, se refería siempre, cuando venía a buscar a mi papá, para cobrar, o a lo mejor, que venía a pedir dinero, y él tenía la costumbre, en su casa, en las noches, a él le gustaba mucho leer, y los había acostumbrado, a los hijos también, a leer, que tenían que leer, todas las noches, tenían que leer algo, así, en la mesa, en la mesa, sentados en la mesa, algo tenían que leer, que los iría, que los fuera instruyendo, yo tenía costumbres, y gente que se, tanto en el trabajo, y yo no los escuché, nunca quejarse, quejarse de que hay, que esto, que lo único que que queje, o que escuché, era que queja, era cuando a lo mejor, estaba alguno, que le había pasado, algún accidente, o algún enfermo, pero si no, eran pura alegría, y las casas de ellos, eran, a lo mejor, las casitas, con los pisos, de tierra, pero llenas de plantas, de flores, o sea, que la pobreza, no es símbolo, de miseria, digo yo, cuando vos querés, podés tener la casa, y bueno, y yo lo he ido haciendo, en mi propia casa, hecho de albañil, de pintora, estoy haciendo, hago de todo, toda mi vida, a mi marido, no le gustaba, hacer las cosas, la primera vez, que hice una exposición, bueno, es que he hecho exposiciones, primero hice exposiciones, en conjunto, eran, entre varios, después cuando hice, sola fue, ese entonces, fue en el encuentro, de los cuyanos, en el centro de congresos, y exposiciones, eran todos los rostros, que había, basado en los libros, de mi suegro, eran todos los rostros, de aborígenes, que él había fotografiado, en las lagunas del Rosario, entonces yo lo fui documentando, lo fui pintando, entonces fue, esa fue mi primera, exposición, en realidad, sola, y fue un gran placer, pero, no era una cosa, que fuera algo, especial, en realidad, me gustó, pero no era algo especial, yo en realidad, el cambio mío, fueron los golpes, cuando me falleció, mi papá, después Gonzalo, cuando fallece Gonzalo, y cuando me voy a Estados Unidos, allá empiezo a sentir realmente, a fortalecerme, en lo que es el arte, y a sentir lo que yo soy, lo que estoy haciendo, y lo que estoy, estar segura, de lo que yo estaba mostrando, y tratar de enviar, de dejar ese mensaje, después también, que siempre lo hablaba, con el profesor Fernández Chiti, a pesar de que es miembro, de la asociación, este que le, después cuando estaba mal acá, deprimida, o algo, que también he tenido mis bajones, mis caídas, de depresión, yo le escribía, le escribía contando, que lo que me pasa, que me mandaba unas líneas, que eran breves, pero tan contundentes, que yo enseguida, hacía como, para arriba, era una inyección, de optimismo, y empezaba otra vez, a seguir, a seguir, trabajando, entusiasmada, entonces digo yo, eso, es lo que yo les inculcaba, después a todos, los chicos, y todo, que aunque te bajen, te bajonean, porque a veces, son muchas las contras, también, muchas las rivalidades, y no hay que desistir, hay que seguir adelante, y bueno, ponerle, ponerle las pilas, digo yo, porque el arte es liberativo, yo me pongo a pintar, a pintar, y la mente queda, limpia, es como, cuando uno pinta, o está haciendo algo, es el mejor trabajo, de meditación, que uno puede hacer, pintar, o, el canto, también he estado, en coro, en el coro, desde el alma, con la de Bella Cante, también estuve en el coro, bueno, siempre me gustó, y yo también, en el coro, es como que te liberás, cuando estás, cualquier rama, el arte, que hagas, en el momento, que lo estás practicando, yo digo, que es el mejor, la mejor meditación, y para mantenerse, la mente, libre, limpia, no, nunca es tarde, nunca es tarde, para empezar, y los tengo, muchos de los, estos chicos, compañeros de ellos, que han aparecido, después de 30 años, acá, les digo yo, que están entusiasmándose, que quieren pintar, les digo, que tienen, algunos con problemas, viste, que tienen, este, un problema de oído, audición, otra, una de las compañeras, tiene problemas, en la visión, pero a ella, no le puedo decir, que se ponga a pintar, pero, este, siempre hay que buscar, lo que te llama, esa, siempre hay una vocecita, interior, que te empuja, a algo, que te llama, que te llama, y no dejar que, y lo vamos tapando, lo vamos tapando, o dejamos, que los demás, nos tapen, nos pongan la tapa encima, entonces, digo, no hay que dejarla, dejar eso, siempre seguir buscando, buscando sacar la, como la olla de presión, así, que salte, para seguir haciendo, lo que uno siente, porque, creo que, venimos con una misión, y cuando te pasan las cosas mal, y volvés otra vez, y te pasa algo, y te pasa algo, es para que aprendas, de una vez por todas, lo que venías, no te salgas del camino, y vos tenés que hacer tal cosa, y bueno, y yo me siento tan satisfecha, no tengo dinero, me decían, vos sos muy bohemia, me han criticado muchísimo, porque vos sos muy bohemia, yo estuve mucho tiempo, con los artesanos, también en la plaza España, primero, después en la plaza Independencia, y ahí es donde yo llevaba mis cerámicas, las hojas hechas de parra, todo inspirado, después preguntaban, cuando yo no iba, la chica de las hojas, todos motivos inspirados, en la vendimia, y ahí conocí a algunos, por supuesto, los artesanos, que no son todos iguales, pero encontré gente que pensaba, y opinaba como yo, y tenían una sabiduría tan linda, tan bonita, tan sana, que digo yo, ellos, y trabajadores, trabajadores, con la cabeza, haciendo, creando, 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 los amigos míos, al menos, eran así, y, uno de ellos tenía un dicho, muy lindo, a mí me decían la gallega, en la plaza, mira gallega, me dijo, cuando yo, las cosas me salen mal, me van mal, algo que me están saliendo mal, es porque, el carepán, por Dios, por la hostia, el carepán, me está llamando la atención, porque, a alguien estoy dejando de lado, me estoy olvidando de alguien, algo no estoy haciendo bien, tenía una, un razonamiento, que a mí me llegaba, digo yo, que sano, que, yo quería dar las gracias, por permitirme estar acá, espero que sirva, yo, como les digo, siempre a estos chicos, que me rodean, María Marta, y se te rodeamos, estamos siempre con vos, con cariño, porque ellos me quieren muchísimo, y porque, como sos vos, que ellos me ven, como que tengo la edad de ellos, y la verdad que sí, por fuera no, pero por dentro, creo que tengo la edad de ellos, y, yo les digo siempre, les mando, vivo mandándoles, whatsapp, que no pierdan el humor, que el humor, también, es sanador, y bueno, y si no, teníamos el mejor ejemplo, Patch Adams, y yo, también tuve experiencia así, porque estuve de, en el noti, de, voluntaria, fui muy poco, muy poco tiempo, pero, también tuve experiencias así, con los niños, que, haciendo Mónica Cadas, y, los niños, se curan, jugando, haciendo Mónica Cadas, y haciéndolo reír, se curan. ¡Gracias!